¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabras! Atención porque como Ingrid se fue a la graduación de su hijo, tenemos a la Bebeshita. ¡Vamos! Y bien encaminadas, ya se dan cuenta, hasta parece que... ¡Somos equipos! Hagamos de cuenta... Nosotros también tenemos a nuestra Bebeshita. Es un cambio que puede favorecer al equipo del pueblo. ¿Qué quieres decir? Que Bebeshita no sabe jugar. Oye, Bebeshita, estás diciendo, Pato, que tú no sabes jugar. Exacto, no sabe. No, es novata, es novata, pero creo que lo va a hacer muy bien. ¡No, ya ponemos! ¡Vamos, Bebeshita! ¡Vamos! Ahora sí, quédate, quédate aquí para el Piedra, Papel o Tijera. ¡Va ganando el equipo favorito! ¡Nunca se agrada! ¡Ay, quién es quién! ¡Quién es quién! ¡Bebeshota! 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 ¡Piedra, Papel o Tijera! ¡Piedra, Papel o Tijera! ¡Piedra, Papel o Tijera! ¡Ah, me gusta! ¡Viva! ¡Ey, empezamos! ¡La original le vengan! ¡Mandy, que Mandy te ganó! ¡Vamos, Chef! ¡Empezamos, voy a empezar! ¿Quieres empezar tú? Creo que van a empezar con Kirarte. ¡Atención! ¿Por qué no viene el orden? Te cambio un dado. ¡Adiós, orden! ¿Tú vas a empezar? Yo voy a empezar. Sí, decidí a... ¡Cambia las estructuras! El capitán del equipo decidió que él iba a empezar. ¡Mira, Mariano! ¡No habíamos combinado! Oigan, es que no habíamos combinado. Decidió que él iba a empezar. Aquí lo tenemos. ¡Vamos, vamos! ¡Dos, dos, dos! ¡También decidió! ¡Dos, dos, dos! ¡Uno, uno, uno! ¡Se fue a robar! ¡Robo! ¡Un poco caí en uno! ¡Sigo enchilada, come mi burro! ¡Robo! ¡20 segundos para robar! ¿Qué tienes? ¡Está enchilada! ¡Sí! 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 ¡No está haciendo nada! ¡A partir de ahora! ¡Felícula! ¡No se nada! ¡La primera! ¡Sí! ¡Primera! ¡Un! ¡Alma! ¡Alma! ¡Sal! ¡Sal de mí! ¡Sal! ¡Sal de mi furia! ¡Alma se coge! ¡Punto! ¡Exacto! ¡Felicidades! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Let's go! ¡All right! ¡All right! ¡Okay! ¡All right! ¡Okay! ¡All right! ¡Okay! ¡Y ahora Alba Salvante! ¡Roba el equipo favorito! ¡Arrancan de la peor manera posible! ¡Yo voy! ¡Uno! 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 ¡Vamos a ver! ¡Uno! 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 ¡No, no, no! ¡Quiente adivina! ¡Bebesita! 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 ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡La primera! ¿Él, la? ¿Cris? ¿Crisas? ¿la reina, la condesa, la marquesa? ¡A! ¡Do! ¡Re! ¡La, Do! ¡Da! ¡Desde! La duqueza. ¡Punto! ¡Bien, bien, bien! Dos a cero. ¡Vamos, dos a cero! ¡Condesa, Díaz! ¡Otra carta fuerte, otra carta fuerte! ¡Venga! Dos para reponerlo. Ay, Oscar y lo hacen muy bien, la verdad. ¡Dos, dos, dos! ¡Aviento! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ah! Cambia el papel. Era campamento del terror. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Era fácil! A ver si ahora te toca algo más o menos fácil. ¿Qué? ¿No crees? ¿Qué? ¡No me pegue! ¡Ay! ¡Veinte segundos! ¡Ah! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Felícula! ¿Cuántas palabras de la primera? ¡Química! ¡Regalo! ¡Dulce! ¡Lazo! ¡Enredar! ¡Moño! ¡Amarre! ¡Amarre! ¡Amarra! ¡Amarra! ¡Agujeta! 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 ¡Atá! ¡Atáme! ¡Atáme si puedes! ¡Atá! 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 ¡Atando cabos! ¡Allá! ¡Atáme! ¡El pueblo ya está cainando! 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 ¡Por la chicharra! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡ Senfuy! ¡Oh! ¡Bien he hecho la verdad! El dado. El dado maldito. ¡Uno! 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 Increíble. Veinte segundos. Punto doble a partir de Auna. ¿Cuántas? Tres. La primera. La segunda. De... De leyenda. Héroe de leyenda. Leyendas de... Leyendas de pasión. ¡Punto doble! Atención, porque se puso 4 a 1. Mira, llevamos varias semanas ganando. Queremos que ganen. A ver, ¿qué opinan ahora los fans del equipo favorito? De que el dado los favorece. Déjame ir acomodando mi dado para aventarlo. De tal manera que caigan dos. Vamos, Kiri. Sí, sí hicieron eso. ¡Dale! ¡Dos! 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 ¡Es uno! ¿Quién te adivina? ¿Quién te adivina, Kiri? ¿Quién te adivina, Kiri? ¡Cristal! 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 ¿Quién te adivina, Kiri? ¡Cristal! ¡El chef! ¡Yo soy tu mejor amigo! Veinte segundos. A partir de ahora. ¡Película! Cinco palabras. La primera. El. La. La. La magia. De. De los. La magia de los. De los. Oreja. De los. Osos. La oreja de los. Eh. O. Ver. De los. ¿La magia de los sentidos? ¡Dale, dale, dale! ¡La magia de los sentidos! ¡Punto! ¡Ah! 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 Parece que Kirarte lo hizo excelente la verdad. Lo hizo excelente. ¿Tú estás diciendo que Mariano es el malo? ¡Eh! Podríamos decir... Sí, podría ser Kiri lo hizo muy bien. Es una estrategia. Todos lo sabían menos él. Vamos. Recuerden que seguimos en el Estadio Azteca para que vayan. Estadio Azteca. Seguimos del Estadio Azteca. ¿Puedo ir? No, 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 no. ¿Me invitas? Vamos. Que gire, por favor, que gire. Bien, Carlos. Bien. Eso, así se tira. Vamos. ¿Quién te adivina? ¡Eh! ¡Bebesita! 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 Un poco más conservador. 20 segundos a partir de artes. ¿Cuántas? Dos. La primera. ¡Rock! Rock. Rock. ¿La segunda? Rock Perruno. ¿Rock Perrno? ¿Rock Perruno? Rock Canino. Rock Dog. ¡Punto! ¡Tabata, si hubiera medalla sería tuya, Tabata! ¡Dos, dos, dos, dos! Oye, bebé, ¿sabiste lo que dijo? Que sacaron ventaja para que a ti le falle. ¡Dos, dos, dos! Si sacas un dos, sobreviven. ¡Vamos, Vane! ¡Ánimo, ánimo, Vane! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, Vane! ¡Vamos, Vane! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Robo! ¡Robo, cuidado! ¡Vamos bien dentro del plan! ¡Cuidado! ¡Veinte segundos para robar! ¡Dentro del plan! ¡A partir de ahora! ¡Felicula, dos palabras! La primera es... ¡Rito! ¡A! ¡El amante! ¡El amante! ¡El amame! ¡El amame! ¡Hijo! ¡El apagón! ¡El apagón! ¡El apagón! ¡El apagón! ¡El mapa! ¡Map. ¡Fap. ¡Pipo! ¡El apoyo! ¡El apagón! ¡Puntos! El apostador, gran canción. ¿Ah, era canción? No, película. ¿Canción? No sé, sí, sí. Y el libro es buenísimo también, el apostador. No se metan por el apostador. Vamos, Sabatita. No despistas, tira el dado nada más. Vamos. Todo puede cambiar, Tabatita. Todo puede cambiar. Uno, uno, cuatro. Diez segundos. Tranquita, Tabatita, tranquita. Diez segundos. Diez segundos a partir de ahora. Canción, una palabra. Do. Da, de, di. Dime. De. Do. Du. Dueño, duende. Duele. 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 No. Incorrecta. Dura. 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 ¿Cómo está el marcador? Como muchísimos a dos. Seis a dos. Seis a dos. Ay. Solo un milagro. Muy gran. Cha, cha. 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 No. La carta fuerte. Seis a dos. De. Te diste cuenta, bebecita, que nos dejaron hasta el final. Necesitas un dos, Cristal. Vamos. Lo mejor para el final. ¿Dos has estatal de cobre, Cristal? No. Lo mejor. Lo mejor para el final. Vamos. Tira el dado. Vamos. Cristal se está convirtiendo en cobre. Vamos, Cristal. Tira un dos. Tira un dos. Por el bien de la sección. ¡Ay! ¡Seis a dos! ¡Ay! La pueden robar. Vamos, Cristal. ¿Por qué dejaron a la niña hasta el final? Vamos. 20 segundos para robar a partir de ahora. Tres palabras, no tienes idea. La tercera. La primera. Luz de... ¿Cielo? Luz. Luz de luna. Luz. Cielo. Universo. Galaxia. Planeta. Lámara. Lámara, luz. ¡Tiempo! Dame algo. Le voy a dar... No. Dilo, dilo. Dios. ¿Dios? ¿Por qué? Ah, ¿por qué Dios? Ciudad de Dios. ¡Cinco segundos! Ciudad de Dios. Incorrecta. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Vamos, Bebeshita. Vamos, vamos, Bebeshita. Vamos. Y ahora sí, la Bebeshita cierra con una actuación que les va a impactar. ¿Y el sartén de un anillo? Vamos, Bebeshita. Vamos, Bebeshita. Te doy una buena noticia. Ya ganaron. Juegas sin presión. Lo único que puedes hacer para perder... El pueblo ya lo sabe. Es azul. Tócalo. Bebeshita. Vamos, Bebeshita. Tira el dado. Uno. Tú puedes. Tú puedes. Uno. Robo. Es robo. Tienes 20 segundos. No hagas ningún ruido. No puede ser ruido. Tú acuérdate que no puede ser ruido. 20 segundos a partir de ahora. Son dos palabras. La primera palabra. Él. Él. La segunda. Él. El bailador, el temblador, el dios, el padre, el rito, el sacerdote, el padre, el sacerdote, el rejador, el qué, el monaguillo, el santo, el santo, el santo. Tiempo. Tiempo. Hizo ruido. Eran dos palabras. Ya dijeron él. Me va a dar el jere. El jeremías. Punto. Queremos agradecer la presencia de Bebecito. Un aplauso por favor. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Deja que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga.